Hola cocinillas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, como habéis visto, hoy vamos a preparar unas croquetas de lo más especiales. Se tratan de unas croquetas de boletus que quedan espectaculares. Y es que qué croqueta no queda bien. Déjame por aquí abajo en los comentarios si también es del team croquetas. Y ya de paso dime cuáles son tus favoritas. Bueno, veréis que hacerlas no tiene ninguna dificultad. Y nos quedará una besabel perfecta para poder trabajarla, eso sí, con nuestra manga pastelera. Que ya sabéis que es mi forma favorita de formar las croquetas. Si aún no conoces este sistema, te sugiero que te quedes hasta el final del vídeo para poder verlo. Nos mancharemos muy poquito las manos. Bueno, yo no te hago más spoiler y te voy a dejar con el desarrollo de la receta. Sin antes pedirte por favor que te quedes hasta el final del vídeo, que dejes un buen like y algún comentario sobre lo que te ha parecido. Ya de paso no olvides compartirlo por las diferentes redes sociales para que llegue a mucha más gente. Venga, empezamos. Ya verás lo fáciles que son de hacer estas croquetas de boletos. En primer lugar vamos a introducir los boletos que hayamos elegido en el vaso. En mi caso yo he utilizado champiñón, portobelo y seta común. Pero podemos utilizar los que más nos gusten o los que tengamos por casa. Vamos a trocearlos programando 2 segundos a velocidad 4. Bajamos los restos que queden por las paredes con ayuda de la espátula. E introducimos el aceite. Vamos a sofreír los boletos programando 3 minutos, temperatura 120 grados o aroma si tenemos el teme 31 y velocidad 1. Introducimos la mantequilla. Y la cebolla que la tendremos cortada a cuartos. Troceamos todo muy bien programando 2 segundos a velocidad 5. Y acto seguido los sofreímos programando 3 minutos, temperatura 120 grados o aroma si tenemos el teme 31 y velocidad 2. Añadimos la harina. Y la vamos a rehogar programando 3 minutos, temperatura 120 grados o aroma si tenemos el teme 31 y velocidad 2. Vertemos la leche. La sal. Y la nuez moscada molida. La sal. Vamos a mezclarlo todo muy bien programando 10 segundos a velocidad 6. Y acto seguido cocinamos nuestra bechamel programando 8 minutos, temperatura 100 grados y velocidad 4. Y ya tenemos nuestra bechamel lista, aquí podéis ver la textura con la que queda, puede parecer que queda un poco líquida, pero después de refrigerarla cogerá la consistencia perfecta para poder trabajar con ella, así que no te preocupes. Para que no nos ensuciemos mucho las manos vamos a utilizar una manga pastelera. Así que trasladamos la bechamel a ella, la cerramos, y para que no se nos salga el contenido vamos a utilizar una pinza de cocina. Vamos a dejar reposar la bechamel hasta que enfríe por completo. Y pasado ese tiempo la vamos a llevar a la nevera un mínimo de 8 horas. La podemos dejar de un día para otro. Y pasado ese tiempo ya tendremos la bechamel perfecta para poder formar las croquetas. Preparamos una fuente con abundante pan rallado. Y cortamos la punta de la manga pastelera pensando en el grosor que queremos para nuestras croquetas. Ejerciendo la misma presión vamos formando churritos de masa sobre la fuente con el pan rallado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Utilizamos unas tijeras para cortar la masa. Y agitamos la bandeja para rebozar nuestras croquetas. Cuando ya las tengamos rebozadas las vamos a trasladar a un plato. Como esta bechamel es bastante delicada y no queda demasiado compacta, yo no recomiendo que coloquéis las croquetas unas encima de otras, sino que las dejéis separadas en el plato. De lo contrario se os aplastará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y repetimos el proceso hasta acabar con toda la masa. Y cuando ya las tengamos vamos a proceder a darles un segundo rebozado, esta vez en huevo y pan rallado. Sumergimos las croquetas en el huevo batido y las pasamos por el pan rallado. Las colocamos en una bandeja y repetimos el proceso hasta acabar con todas las croquetas. Con estas cantidades nos saldrán aproximadamente unas 50 unidades, aunque esto dependerá del grosor con el que formemos nuestras croquetas. Y cuando ya las tengamos, procedemos a freírlas en abundante aceite de oliva. Esperamos a que se caliente bien el aceite y las sumergimos a fuego medio-alto hasta que estén bien doradas. Cuando ya las tengamos, las retiramos a una fuente con abundante papel absorbente. Si no queréis freír todas las croquetas a la vez, podéis dejarlas sobre la bandeja bien separadas unas de otras y llevarlas al congelador. Cuando ya hayan congelado, podremos retirarlas de la bandeja y guardarlas en bolsas tipo ZIT. De esta manera estarán congeladas y no se deformarán en la bolsa. Y después de hacer la sesión de la bandeja, voy a hacer la bandeja de la bandeja de la bandeja de la bandeja de la bandeja. En la bandeja de fotos, no pude evitar grabar el interior de estas croquetas. Aquí podéis ver cómo quedan de cremosas estas croquetas de boletus. Si os gusta el sabor de las setas, no podéis pasar sin hacer esta receta. Quedan deliciosas y con un sabor de lo más especial. Así que nada, espero que te haya gustado muchísimo la receta de esta semana y que las hagas muy pronto. Ya de paso me puedes dejar por aquí abajo en comentarios cuáles son vuestras croquetas favoritas. Y os recuerdo que tenéis más de una receta y de dos y de tres, tanto en la web como en el canal. Como siempre te digo, si las haces, no olvides compartir tus fotos por las redes sociales. De esta manera podré verlas y compartirlas con todos mis seguidores. Si te ha gustado la receta, no olvides darle al like y suscríbete al canal. No olvides pasar por mi cuenta de Instagram y de Facebook. ¡Hasta pronto, cocinillas!